Bienvenidos a una nueva edición de Ventana San Martiniana, como cada miércoles nos encontramos para debatir, para conversar, para tratar los temas de coyuntura. El día de hoy hemos elegido para nuestro webinar el tema ¿Cómo afecta el precio de los combustibles en la economía? Así que les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de la señal de USMP TV Filial Sur. Les pedimos que compartan la transmisión y que dejen sus comentarios. ¿Cómo estás Lorena? Buenas noches. Hola Erick, ¿cómo estás? Les damos la más cordial bienvenida a nuestros seguidores a través de nuestra plataforma, en las redes sociales y también a nuestros invitados. Y hay un tema muy preocupante día a día, tanto en las amas de casa, en en lo que significa el servicio de transporte urbano, todos los días cuando uno asiste al mercado, ve el incremento de algunos precios y si estos están asociados o no al precio de los combustibles. Cada semana se reporta a través de un ligero incremento. Se dice ligero incremento porque son algunos céntimos los que suben, sin embargo, quienes trabajan en el transporte público, observan que ese ligero incremento genera realmente un aporte significativo del ingreso de su economía con respecto a los combustibles. Y es por ello que vamos a tratar este tema. ¿Afecta o no el conflicto internacional? ¿Afecta o no la situación que estamos viviendo actualmente en nuestra economía, en la economía internacional? Todo eso nos van a responder nuestros invitados. Y para iniciar el presente webinar, invitamos al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Javier y Pedro. Definitivamente creo que hay algo importante dentro de la propuesta que han hecho en este webinar, que es cómo impacta el precio de los combustibles dentro de la economía. Pero definitivamente creo que el enfoque debería ser cómo afecta el precio del petróleo dentro de la economía. ¿Por qué? Porque definitivamente el que se está alterando es el precio del petróleo. El precio del petróleo realmente se ha alterado a nivel mundial. Y hemos visto inclusive en menos de dos meses incrementarse a un precio récord donde el barril de petróleo ha llegado, ha pasado 80 dólares. Un precio que no se logró hace mucho tiempo. Y el petróleo, pues es una materia prima de los combustibles. Estamos hablando de la gasolina y del petróleo. Y no solo de ellos, sino también es materia prima dentro de la agricultura, dentro de la elaboración de plásticos. Y creo que no hay ningún sector de la economía que no esté ligado directamente a lo que es la suba del petróleo. Entonces, definitiva, este problema es un problema de la economía mundial que ha afectado duramente al mundo. Y lo ha afectado por una razón fundamental. La pandemia definitivamente fue un hecho totalmente imprevisto que el mundo no estuvo preparado para afrontarlo. Y es de hecho irregular que ocasionó que prácticamente se paralizaran muchos sectores de la economía. Y dentro de ellos se paralizó lo que significa extracción de petróleo. Por dos factores. Se llegó a un precio del petróleo que estaba por debajo de su costo de producción, entre barril. Entonces, la alternativa que tuvieron muchos países fue reducir su producción de petróleo. Y en el caso de Estados Unidos, que prácticamente es quien regula el precio del petróleo a nivel mundial, no solo hizo esa reducción, sino que también suspendió al 50%, ellos han sido prácticamente quienes han intervenido siempre en la regulación del precio del petróleo, aparte del OPEC, y disminuyeron su producción y la mantienen así. Entonces, lógicamente, con una producción menor de petróleo, no se ha llegado a tener los volúmenes de producción que se tenía en la parte antes de la pandemia. Y ese es uno de los factores que ha ocasionado que a menor producción, mayor demanda y a mayor demanda, mayor precio. Y si hay mayor precio del petróleo, lógicamente vamos a tener que la economía va a ver seriamente afectada porque el petróleo es materia prima para muchos de los sectores de la producción, por una parte. Y en segundo lugar, otro factor también que está influyendo a nivel mundial es el cambio climático, que de alguna manera los países del mundo, muchas empresas han disminuido las exploraciones de petróleo. ¿Por qué? Porque se está tratando de hacer una migración a los combustibles alternativos, no los combustibles fósiles. Entonces, se está invirtiendo bastante en investigación y en elaboración de este tipo de combustibles, lo cual ha hecho de que el petróleo esté logrando precios increíbles. Y esto, al ser materia prima de muchos de los sectores de la economía, ha contribuido a qué? A la inflación. Entonces, creo que nosotros como país y el mundo está soportando una de las consecuencias de la pandemia, que es esta inflación que se da, porque el petróleo es materia prima de muchos de los sectores económicos de nuestra producción y de la producción mundial. Entonces, me gustaría realmente encontrar que se pudiera analizar los efectos que va a tener la economía y cuáles son las alternativas que tenemos realmente, porque este no es un problema que esté dando en Perú, es un problema que está dando a nivel mundial. Y si a ello le acompañamos la inestabilidad política que estamos viviendo como país, definitivamente yo creo que los indicadores económicos no son nada rentadores, sobre todo por parte del entorno que actualmente se está viviendo entre la crisis ocasionada por la pandemia en muchos de los sectores de la economía y también porque la inestabilidad que lleva el país hace que exista realmente menor inversión y a la vez menor inversión, definitivamente creo que la inflación va a crecer porque hasta las puestas de trabajo necesariamente van a disminuir. Entonces, ese es más o menos el entorno que tenemos realmente dentro de lo que significa la suba del petróleo y el cual me gustaría realmente que hoy día podamos por lo menos establecer un rotero de lo que significa esta suba de los combustibles y su incidencia que pueden tener dentro de la economía. Ya, Lorena, gracias. Entonces, establecí el marco de lo que significa tu adicción. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por esta introducción y efectivamente vamos a desarrollar ya el tema. ¿Cómo afecta el precio de los combustibles en la economía? Y para ello quiero saludar y darle la bienvenida al ingeniero Antonio Gamero Márquez, especialista en hidrocarburos y al cual le vamos a pedir que sea el primero en explicarnos. Este tema tiene un tiempo de 15 minutos. Ingeniero Gamero, buenas noches, bienvenido. Su audio, por favor. Su micrófono. Buenas noches, estimados amigos. Les agradezco la invitación de la universidad. Un saludo a todos. El tema de los combustibles es un tema recurrente en la economía peruana por cuanto Perú, Colombia y Chile son los países que más sufren con la disparada de precios del crudo. Como todos sabemos, el barril creo que hoy está en 96 dólares, 96 dólares el barril de petróleo. Ese es el barril, el WTI, ¿no? Con el marcador de acá de Texas. El petróleo con el marcador europeo está ya prácticamente en 100 dólares. Son precios muy altos que sin lugar a dudas se suman al problema estacional. Resulta de que en esta época del invierno en el hemisferio norte siempre sube el precio de los combustibles. Entonces acá se está formando una tormenta perfecta. El tema del frío invernal en el hemisferio norte que hace que suban los combustibles y principalmente el tema de la crisis ucraniana. El tema de la crisis ucraniana está haciendo que el precio del petróleo también se haya disparado para llegar a esos niveles. No nos olvidemos de que Rusia es el proveedor del 50% de todo el petróleo que consume Europa. Y con esta crisis que hay, entonces también van a demandar petróleo que va a tener que llegar de Estados Unidos, el GNL o el petróleo nigeriano, en petróleo y en gas. Tiene que haber una respuesta a esa crisis. Entonces esta crisis ucraniana ha llevado a que se dispare el precio. Y también hay que añadir lo que ha mencionado muy bien Jaime, la incertidumbre de la economía nacional. Tenemos gente prácticamente analfabetos funcionales a cargo de ministerios tan importantes que no avizoran nada positivo y los inversionistas se retraen a invertir. Y el principal sacrificado es sin lugar a dudas el hogar, el hogar popular, la gente que tiene que comprar su balón de gas ya a más de 50 soles que se han acostumbrado a hacerlo y también el petróleo que sigue subiendo. Estaba viendo el precio de paridad, por ejemplo, de ahora, de febrero, de ayer, de hace dos días. El precio de paridad de hace dos días del diésel ha subido dos dólares frente al de hace un mes. Entonces prácticamente, perdón, de hace una semana, imagínense, está subiendo dos dólares prácticamente por semana el precio de paridad. Estoy acá, les comento del diésel, el de bajo azufre, que está ahora en 149.96 dólares el barril, el diésel que está en 144. Entonces es una escalada, es una escalada difícil de controlar. Somos un país gasífero, no somos un país petrolero. Actualmente en el Perú creo que se están produciendo unos 30 mil, 35 mil barriles de petróleo diario. Y nuestra demanda nacional es de cerca de 230 mil a 250 mil barriles. Entonces tenemos que necesariamente importar petróleo. Y el petróleo que tenemos en la serpa es un petróleo realmente pesado, también más complicado de refinar. Entonces tenemos realmente una serie de concurrencias, de factores que nos llevan a una situación delicada. Y donde el Estado, el gobierno, el gobierno con esta incertidumbre, por lo menos no está articulando para poder enfrentar esta situación. El fondo de estabilización de combustibles ha colapsado, ha colapsado. Nosotros ya hace buen tiempo incluso habíamos planteado de que si se quería controlar el precio del GLP, llevarlo al fondo de estabilización de combustibles no era una salida. El tema es que lamentablemente tenemos que decir de que no hay soluciones en el corto plazo. No hay soluciones en el corto plazo. Toda solución es para el mediano plazo hacia adelante. No hay soluciones a corto plazo. Quiero que se hace en otros sitios, ¿no? Acá somos demandantes de diésel vehicular. Somos demandantes de GLP doméstico. Tenemos, pero somos productores de gas. Hay que hacer lo que están haciendo en Brasil, en Argentina. Que el gas, hay un proceso químico donde producen un combustible que reemplaza el diésel. Pero eso pues no va a ser al corto plazo. Yo realmente veo muy complicado el tema y avizoro que hasta que acabe el invierno, más o menos hasta julio, hasta julio que ya empieza el verano en el hemisferio norte, recién ahí empezará a bajar el precio de los combustibles líquidos. Donde está incluido no solamente el petróleo, sino también el GLP. Gracias, Lorena. Gracias, ingeniero, a usted por su participación. Muy bien, estamos en el webinar. ¿Cómo afecta el precio de los combustibles en la economía? Y ahora vamos a tener la participación de Pedro Rodríguez Chilinos, docente de nuestra universidad. Mientras se prepara para poder analizar el presente tema también, vamos a pedir a nuestros seguidores que puedan dejar sus interrogantes a través de la plataforma en redes para que nuestros invitados puedan responder sus dudas. Muy bien, profesor Rodríguez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, muchas gracias a la invitación, estar con personas conocedores del tema, como el doctor Mujica, el ingeniero Gamero y, por supuesto, el doctor Javier Isfuez. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzaremos. He preparado unas diapositivas. Me gusta ordenar un poco, creo que siempre salta un poco la vena académica sobre estos temas. ¿Listo? ¿Podemos compartir pantalla, por favor? Sí, claro que sí, tiene la opción. Sí, me avisa si es que lo es, por favor, Lorena. Ok. Y me avisa cinco minutos para acabar mi exposición, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Sí, Lorena, ¿puedo comenzar? ¿O cada el tiempo? Sí. Bien. Sí, ya puede. Primeramente, sí, está subiendo muchas cosas en el Perú, pero esta inflación, inflación es una suba persistente de precios, tiene sus orígenes, por supuesto. Lo que vemos hoy día es un efecto. Por favor, ahora vamos hacia las causas. ¿Qué origina esta alza? ¿Sí? En nuestra canasta básica, en el precio del pan, la harina, el petróleo, el diésel, la gasolina acá en Perú. Primeramente, esto es mundial. Es un fenómeno mundial. Y cada país trata de resolverlo lo mejor que pueda. Entonces, primero vamos a ver que este problema, los precios, el precio de los combustibles en la economía, tiene dos factores externos e internos. Los externos no podemos hacer mucho. Es un libre juego de demanda y oferta, fíjense. Y qué se fija es el precio. ¿Quién tiene la oferta? ¿Quién da hidrocarburos? ¿Quién vende? Pocos países, la OPEP, y alguno que otro país más que está ahí. ¿Y quién es la demanda? El mundo, porque el mundo necesita y se mueve en base a hidrocarburos. Más o menos el mundo se mueve en base a hidrocarburos un 35% de la economía. El otro 65% lo mueve el carbón, el gas natural, las hidroeléctricas, la energía nuclear y muy poco la energía renovable. Fíjense, 35% del mundo necesita de hidrocarburos, de petróleo. Pero el 1.5% es energías renovables. O sea, muy poco hemos avanzado en ello. Se mueve a través de la demanda y la oferta y los precios. Pero también fuera de economía hay un aspecto geopolítico, ¿no? Que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la cual está Arabia Saudita, Catar, los Estados Unidos, Venezuela, Irán, Irak y otros países. Y en medio de todo esto, la OPEP, están dos grandes también productores de petróleo, tanto en su consumo interno y también importan de petróleo. Está Rusia y Estados Unidos. Y a esto le sumamos los tambores de guerra, lo que está pasando en el Medio Oriente. Pedro. ¿Para que la función compartir, que todavía no está? ¿No está todavía puesta? Ah, ya, perfecto. Muy bien, un momentito, permíteme. Muchas gracias. Justo vamos a hablar de esto con función compartir pantalla. ¿Listo? Ahora lo solucionamos. ¿Listo? ¿Me confirmas, por favor? Ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Ahí está lo que estamos hablando, en resumen, la economía. O sea, hay factores externos que muy poco podemos hacer, porque está subiendo el petróleo, ¿no? ¿Y por qué impacta en nuestra economía acá en el Perú? Primero es la economía, libre oferta y demanda, donde se fijan los precios en el mercado. Tiene aspectos geopolíticos, ¿no? La OPEP y la relación de tres píncipes árabes, que están negociando los precios, la cantidad, y los precios que se negocian de petróleo. La OPEP, que se acerca con Rusia y Estados Unidos. La guerra de fondo. Y lo que muy bien han dicho, ¿no? El doctor Jaime, el ingeniero, que hay aspectos climatológicos, ¿no? Que llegan a consumir más, ¿no es cierto? Energía. Y la propia reactivación económica, que demanda más combustibles en estas épocas. Vamos a la segunda. ¿Me confirmas, Eric? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente. Entonces, en la demanda es el mundo. El mundo necesita hidrocarburos. ¿Quién tiene hidrocarburos? ¿Quién exporta hidrocarburos? ¿Quién lleva la batuta? Es LOPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleos. Ahí está, nuevamente, está Irán, Irak, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, Venezuela, Ecuador, todos ellos. Si se dan cuenta, los que más también producen petróleo, está Estados Unidos, está Rusia, está China. Si quieren un poco de porcentajes, LOPEP maneja más o menos el 30%. Fíjense, el 30% de todo el petróleo del mundo. El que sigue, Estados Unidos, 18%, Rusia, 11%, China, 5%, Brasil, 3%, Canadá, 5% y así. Sigamos a la siguiente. Estos personajes que están viendo en pantalla, dentro de LOPEP, quieren liderar. Son tres príncipes árabes. Uno se llama Salma, de la izquierda, el del medio, está ahí, Tamán y Mohamed. Fíjense los tres. Un dato muy especial. Ellos quieren liderar LOPEP. Ese es el punto. Son los mayores productores como países de petróleo del mundo. El de acá abajo, el que dice Tamín, para que vean un poco de él, ¿no es cierto? Es en Catar. Él está en Catar. Es donde va a llevarse el Mundial de Fútbol. Él es, técnicamente, es el dueño del PSG, que es un equipo de fútbol. ¿Sí? Es promotor del Barcelona. ¿Qué hace un magnate del petróleo? Dueño de equipos de fútbol. Eso se llama diversificación de capitales. Invierte inmobiliarias, equipos de fútbol, en fin. Ellos tres, se están discutiendo el liderato hoy día. Y en esas discusiones, uno os dice, ¿saben qué? Vamos a producir menos petróleo. ¿Para qué? Como la demanda es fuerte, y hay poco, ¿no? Por ejemplo, los precios suben. ¿Se dan cuenta? Otros dicen, no. Tenemos que subir la producción. ¿No es cierto? Y equilibrar el mercado. Pero todos tienden a qué? A bajar la producción. ¿No es cierto? Para que suban los precios. Ley de la oferta y demanda. ¿Cómo saben? Cuando escasea un bien, ¿qué pasa? Suben los precios. Ellos tuvieron acercamientos, por supuesto, con quién. Fíjense en esa foto. En la siguiente foto. Ahí está Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, con Putin. Ellos dos juntos, fíjense, representan 41% del petróleo mundial. Fíjense, poniéndose de acuerdo en precios. ¿No? En esa época estaba Trump, también conversó con Trump. Fíjense, ellos dos, con Trump, equivalen al 48% del petróleo mundial. Fíjense, esas conversaciones. Entra Biden y entra un nuevo juego. ¿Sí? Y pide que bajen el precio del petróleo, que se produzca más, para la reactivación económica, su propia economía. ¿No? Pero ahí viene una guerra de precios. Entonces, hay mucha inestabilidad. Ahora, pongan de fondo, ¿no es cierto?, las guerras. Siguientes. Sabemos que es una guerra entre Israel y Palestina. Hay una guerra, ¿no?, de Alada, que ha comenzado ya hace varios años. Fíjense, lo que estamos viendo de Rusia y Ucrania es una escalada, porque ya esto lleva varios años, miles de muertos, ¿ya? Solo que ha subido una mayor escalada, que después de Ucrania, en la lista, puede seguir Georgia, ¿no es cierto? Hay una guerra que ha terminado y se puede volver a encender en Yemen, cerca de la Alemania Saudita, donde están los pozos de petróleo, donde está la circulación del petróleo. Hay otra que se fue retirada en Afganistán y los americanos. Entonces, no hablamos de una guerra, sino una serie de hechos que ha llevado a una inestabilidad en el Medio Oriente, ¿no?, donde suben los fletes, donde suben los costos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ha habido ataques contra refinerías, oleoductos, en fin, y todo eso que lleva a una presión, ¿no es cierto?, a la suba por costos en el precio del petróleo. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de esto? Porque ha sido, en un año ha subido casi el 48, casi el 50%, justo ahí el ingeniero y también explicado por el doctor Jaime, este marco que se está dando, ¿por qué sube el petróleo? Que estamos tratando de explicar las causas. Fíjense, en un año, cuando está en el 64, ha subido a 93 dólares, ahora está asomándose, mucho más justo, el ingeniero nos da una cifra un poco más actual, ¿sí? A 96 o 97 dólares, sigue subiendo, es una preocupación mundial, 96 dólares, convertido en euros, 100 dólares, ¿no? Entonces, eso repercute en nuestro país, ¿cómo? Porque nosotros dependemos del petróleo. Del 100% hoy día, ¿no es cierto? Que gastamos, que necesitamos para que se mueva todo el Perú, ¿no? Por decirlo así, de esos 100 barriles que necesitamos, 75 los importamos, lo compramos a precios internacionales, fíjense, altísimos, si antes, el año pasado, compramos a 63 un barril, ahora tenemos que comprarlo a 93, 97 dólares, 98 y sigue subiendo, por esta inestabilidad. Entonces, cada vez gastamos más para comprar, la misma cantidad, un poco más. Entonces, somos dependientes de los precios internacionales del petróleo. La diferencia, esos 25 barriles, ¿no? De cada 100, nosotros los ponemos, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo dependemos. Ahora vienen unos detalles, fíjense, el mundo necesita transportarse. Fíjense, nosotros en Perú necesitamos petróleo, ahí está claro, dependemos de los precios internacionales. ¿Para qué? Para el taxista, el transporte urbano, interprovincial, regional, los vuelos aéreos, los barcos, ¿no es cierto? La flota pesquera, movimiento, ¿sí? Necesitamos, ¿para qué? Para la ropa, ¿no es cierto? Para producir, pinturas, solventes, materia prima, como lo han dicho muy bien el doctor Jaime, materia prima, necesitamos materia prima, ¿cierto? ¿Y eso qué? Si cuesta más, ¿no es cierto? Debemos pagar más. ¿Y eso qué viene a ser? Una inflación de costes, es una inflación que viene afuera, es una inflación importada. Y el mundo se mueve, y el Perú también se mueve y necesita petróleo, pero tiene un petróleo caro. Entonces, ahora vienen los factores internos. El Perú, lamentablemente, en los últimos 30, 40 años, ha tenido mucha informalidad, mercantilismo, que eso lo explica, por ejemplo, Hernando de Soto, en su libro. Ha habido mucho desorden, mucha informalidad. Hemos tenido un cambio de constitución del año 79 al 93, hemos tenido una serie de cambios, por ejemplo, en el año 79, se prohibía monopolios, en la constitución del 93, se combaten, palabras van, palabras vienen, los últimos presidentes, una corrupción, contratos lesivos a los intereses nacionales, pero no es el caso de Overflow, la corrupción ha llegado a todos los niveles, y hoy día, como muy bien lo han dicho, una política incierta, ¿no es cierto?, mucho ruido político, una vacancia constante, denuncias de fraude, toda esa inestabilidad no genera progreso, el Perú sí ha crecido, pero no ha desarrollado, es un gran problema, entonces, eso se ve, por ejemplo, en los contratos de gas, ¿no? ¿Cómo atenuamos, cómo el ejecutivo, ¿no?, ha podido, estos problemas mundiales, más o menos, dar paliativos, pero no soluciones de fondo, ha creado fondos de compensación, ¿qué es un fondo de compensación? Miren, fíjense, si nuestra economía marcha con 50 dólares del barril, comprándolo, y se dispara 80, 90, hoy día, se ha creado un mecanismo de compensación, que esa diferencia de 20, 30, 40 dólares, la suma el Estado, ¿para qué?, para amortiguar ese golpe, ¿no es cierto?, de subas, y no pase al consumidor final esos precios nuevos, ha tratado en lo posible paliar eso, a minorar, si no fuera esos fondos de compensación, tendríamos un pasaje urbano de un sol a tres soles o cuatro soles, es así, o si no fuera ese fondo de compensación, tendríamos un balón de gas mucho más alto, pero acá, pero acá viene un problema, estos fondos de compensación no pueden ser para siempre, ¿quién los paga?, lo pagamos nosotros, la formalidad, los que pagamos impuesto a la renta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, son nuestros impuestos, ¿no es cierto?, que en el fondo de compensación se trata de, se trata de, se trata de minorar, de no pasar esa factura, ¿no es cierto?, al consumidor final, entonces, cuando tú paras un taxi, ¿no es cierto?, al aeropuerto, veinte soles señor, ¿no?, de ida, vuelves de Lima, por decir así, ¿no?, pides un taxi a tu casa, ¿cuánto señor?, veinticinco, le preguntas, pero si en la misma ruta, mira, usted con conciencia, usted me llevó de, ¿no?, de mi casa al aeropuerto, dos días después, mira, tengo la suerte, ahora cinco soles más, ¿por qué?, porque subió, subió, entonces, no es que el taxista, tú le callas mal, no es que el taxista, dice que tiene más ruta, ¿no?, sino que ha subido, de diecisiete cincuenta, dieciocho sesenta el galón, entonces viene la sorpresa, entonces, ¿el Estado qué hace?, un momento, tiene su fondo de compensación, te dice, pero acá viene otro detalle, que en esa cadena, ¿no es cierto?, de que compra el barril, refina, te lo distribuye, ¿no?, hay algo intermedio, intermedio que se llama grifos, pero los grifos, ¿no es cierto?, no hay tanto como se llama libre competencia, cuando bienes y servicios, están en pocas manos, imponen sus precios, pero nos dirán, en los grifos hay marcas conocidas, ¿no?, Repsol, en fin, pero hay una que se llama Petro Perú, y eso no dice, pero si está el Estado, un momento, ese Petro Perú, no es tanto del Estado, sino es privado, nos juntamos, Ingeniero, acá, Lorena, todos, y compramos el nombre, pero no es del Estado, es privado, ¿no es cierto?, en ese caso, ¿no es cierto?, el Estado debería, de una manera, sin que afecte el libre mercado, ¿no es cierto?, manera de entrar y regular de otra manera, eso lo vemos más claro, ¿no es cierto?, en otros aspectos, pero mientras sigamos con el gas, entonces el gas nos incluye, ¿no es cierto?, en fondo de estabilización, ¿no es cierto?, ¿para qué?, para que no suba ese gas doméstico, que ahora tenemos 55, en un trocito 65 soles, en Cusco, o justo estaba conversando con un amigo de Ayacucho, me dice 60 soles, para que no suba más, el Estado hace algo, y incluye un fondo de estabilización, el GLP, acá, un detalle acá, vamos a distinguir dos cosas, la economía, ¿no es cierto?, según el INEI, los combustibles que usamos en el Perú, es este detalle, parece que por acá lo tenemos, fíjense en el cuadrito del lado derecho, ¿no?, nosotros en los hogares utilizamos mucho combustible, pero contaminante, leña, bosta, querosene, ¿sí?, pero fíjense al lado izquierdo, utilizamos gas, ¿qué tipo de gas?, hay dos tipos de gas, el GLP y el gas natural, hay uno que es el gas derivado del petróleo, y hay un gas que es natural, que sale del subsuelo, ¿sí?, pero ¿cuál es el que más usamos nosotros?, usamos más el GLP, que es un derivado del petróleo, entonces sube el petróleo, sube el gas que, que estamos usando, entonces, esa es parte de la explicación, luego viene la cadena de distribución, y ahí tenemos muy pocas envasadoras, tenemos prácticamente en el Perú, envasadoras del gas, son tres, hasta podemos decir sus nombres brevemente, tipi gas, seta gas, sol gas, que más o menos envasan casi el setenta, o setenta y cinco por ciento de todo el gas del Perú, por decirlo así, y ustedes saben que pocas empresas, ¿no es cierto?, manejan sus precios, el resto son independientes, pero ellos llevan la vacuna, entonces ya estamos en parte de la salida, ¿no es cierto?, cómo poder bajar el combustible, el gas, etcétera, acá por ejemplo, podríamos tener una envasadora del Estado, y que podría entrar a competir, ¿no es cierto?, con estas envasadoras, pero no, ahí viene el problema político, ¿no es cierto?, el Perú, la libertad de mercado, por otro lado, el principio de equidad, que el Estado debe vigilar, pero es algo difícil, en estos momentos, lograr, ¿a qué voy?, esta inflación viene de afuera, y por malos manejos, el gobierno, no la puede solucionar bien, está entrampado, en leyes, normas, contratos, y eso le sumamos, ¿no es cierto?, a la ineficiencia, que está demostrando, con varios ministerios, los cuales, lejos de traer seguridad, certeza, para que una economía, sea prediscible, eso tiene que ser clarísimo, la economía no puede ser asertiva, de qué pasa, o qué va a suceder, la economía, a ser prediscible, qué voy a hacer de acá, cinco años, qué voy a hacer de acá, tres años, ¿no es cierto?, tener estabilidad, para comprarse un auto, no poner uno de segunda mano, hacer un préstamo del banco, hacer una pequeña inversión, hacer un segundo, un tercer piso, necesitamos estabilidad, entonces, esa estabilidad, no se está logrando, por motivos de descuido político, eso no está bien, a eso le sumamos, la crisis internacional, los factores externos, internos, nos lleva a que hoy día, en el Perú, tengamos inflación, tengamos incertidumbre, y todo este panorama, no pinta bien, para acabar, estos minutos finales, entonces, estamos viendo que los precios, de los combustibles, los hidrocarburos, es un problema, ¿no es cierto?, que tiene causas externas, e internas, las externas, no podemos hacer mucho con ellas, nada más, tenemos que lidiarlas internamente, e internamente, lamentablemente, nuestro gobierno, el ejecutivo, no está tomando buenas medidas, de acuerdo al problema, y eso lleva a que los efectos, ¿no?, se sientan en la economía peruana, ojo, el Perú no es una isla, los mismos problemas, como acá lo han dicho, los tiene Chile, los tiene Argentina, los tiene Colombia, Ecuador, estamos con la inflación, estamos con problemas, con la suba del pan, con la suba de la ropa, con la suba de los transportes, estamos iguales, pero la gran diferencia, es cómo afrontas el problema, y hasta ahora, no hay un horizonte claro, para manejar ese problema, bien, con esto creo que acaba, por el momento, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Magíster Pedro Rodríguez, por esta explicación, estamos tratando el tema, cómo afecta el precio de los combustibles, en la economía, somos ventanas san martiniana, como cada miércoles, tratando temas de coyuntura, hemos escuchado al ingeniero, Antonio Gamero, especialista en hidrocarburos, al Magíster Pedro Rodríguez, quien es economista, docente de la Universidad, de San Martín de Porres, y ahora, queremos darle el tiempo, al doctor Javier Ismo de Estalavera, que es el consultor, en temas económicos, comerciales, y financieros, doctor Javier Ismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, reiterar mi agradecimiento, por esta invitación, de la cual me siento muy contento, es importante, lo que nuestros colegas, que antecedieron su comentario, han explicado con meridiana claridad, que este es un problema de índole mundial, dos, circunstancial, no solamente el problema de Ucrania, el problema logístico, pospandemia, la especulación de los países árabes, productores del petróleo, con respecto a el manejo de precios, y la protección que están generando, a sus yacimientos para el futuro, esto genera sobrecostos, en muchas actividades, como el transporte, cerca del 25% incremento de precio, y en alimentos fundamentales, que el Perú importa, como es el trigo, como es el maíz, cuyo incremento, en los últimos meses, ha sido en promedio, entre 20 y 36%, y eso desencadena una inflación absoluta, en muchos de los mercados, ¿eso lo podemos manejar? No, pero ¿qué se tiene que hacer? Desde mi punto de vista, es como si tuviéramos una casa, una familia, donde los gastos cada vez son mayores, el papá tiene que procurar, para compensar esos gastos mayores, ingresos mayores, La única forma de hacer que este proceso de inflación internacional, que absorbe el Perú, pueda ser morigerado, es a través de ingresos mayores, mayor productividad, mayor ingreso, mayor renta, por lo tanto, compensas tu gasto, y eso no se está logrando, porque el Perú está en un momento de recesión, además de esta inflación importada, está en un momento de recesión, por la falta de inversión, en estos instantes, la inversión privada, está absolutamente retraída, y la inversión pública, en este gobierno, es prácticamente inexistente, entonces, lo que ha sucedido, en este gobierno, es que hay subsidios, 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 que un día se van a acabar, porque no existe la alforja llena suficiente, para poder seguir llenando, de subsidios al país, y en segundo lugar, esa falta de inversión, va a hacer que nuestra inflación, esté acompañada de un proceso recesivo, muy cruento, en los próximos meses, más aún, cuando hay algunas actividades, que son las que generan la caja, a nivel nacional, que es la minería, básicamente, que tiene poca inversión, en la inversión pública, pudiendo el gobierno, generar un proceso contracíclico, para amortiguar la crisis económica, es decir, generar un shock de inversión, en infraestructura pública, lo que ha hecho el gobierno, es nada, entonces, el gran problema, no es que haya una crisis internacional, porque siempre va a haber, en los 70, había una crisis petrolera, en los 80, había una crisis petrolera, en los 90, había una crisis petrolera, y queda un camino, de diversificación, de la matriz energética, en el país, que es un tema urgente, importante, pero que va a construirse, en el mediano y largo plazo, eso no existe hoy, no hay petroquímica, no hay gas, no hay una matriz de gasífera, a pesar de que somos productores, y por lo tanto, ese debería ser el camino, de largo plazo, pero el camino, de corto plazo, es cómo te vuelves, más productivo, más competitivo, cómo generas más ingresos, cómo la billetera, el país, se va llenando de dinero, para poder gastar, y compensar, los sobrecostos internacionales, mayores costos, mayores ingresos, para compensar, esos mayores costos, es una fórmula mínima, de economía, entonces, a mí lo que me preocupa, no necesariamente, es el problema, de los combustibles, porque se van a incrementar, cada vez que hay esta situación, pero cómo, el consumidor, puede pagar más, cómo el transportista, puede pagar más, cómo el ama de casa, puede pagar más, si no tiene un mayor ingreso, porque su trabajo, ha sido perdido, porque no, su empleador, que es un pequeño empresario, no tiene cómo incrementarle el sueldo, etcétera, y el Estado, tampoco contribuye, porque no acciona la economía, no hay un, un empuje, un shock de inversión, ni pública, ni privada, lo que hace, que estemos en un momento, de estancamiento económico, creo que esa es la premisa, con la que debemos partir, los precios internacionales, que no manejas, o, te vuelves competitivo, o empiezas a cambiar, de fuente energética, para no estar, atado a esa situación, el fondo de estabilidad, de combustibles, hidrocarburos, que se creó, en el año 2004, prácticamente, como dijo, Antonio, ha colapsado, hace muchos años, no tiene los fondos suficientes, y hablé, escuché hablar, de control de precio, lo peor que podemos hacer, en estos momentos, es buscar control de precio, el control de precio, lo que genera, es más inflación, especulación, y algunas situaciones, que se vivieron, en los años 80, entonces, aquí, desde mi humilde punto de vista, se trata de, buscar inversión, de corto plazo, mejorar los ingresos, del país, y, trabajar una política, pública, de cambio, de la matriz energética, que lamentablemente, no soy muy optimista, de que eso ocurra, porque tenemos un gobierno inerte, este gobierno, lamentablemente, es un gobierno inerte, casi muerto, en gestión, del estado, del erario, de recursos, etcétera, yo, yo me quedo con ese análisis, y comparto plenamente, lo que ha dicho, Jaime Mujica, Antonio Gamero, y Pedro Rodríguez, sin embargo, hago una anotación, que el problema interno, se, se, se ataca, se soluciona, de alguna manera, generando mayores, y mejores ingresos, para el país, en conclusión. Muy bien, muchísimas gracias, al doctor Javier, Ismo de Estalavera, por su participación, vamos a pasar ahora, a la ronda de preguntas, que nos han dejado, nuestros espectadores, y seguidores, a través de las diversas redes, hay una pregunta, para el ingeniero, Antonio Gamero, bueno, lo consultan, de la siguiente manera, existe, alguna composición, en el precio, de los combustibles, hacia la venta final, del consumidor, ¿no? Eso es lo que nos, pregunta, sobre todo, cuando se sabe, que existe, un porcentaje, por los impuestos, generados. Ingeniero, Antonio Gamero, si nos está escuchando, para poder responder, la interrogante, ¿cuál sería la composición, la venta final, hacia el consumidor, con respecto a los combustibles? Bueno, hay toda una, toda una estructura, de, de, de costos, que toman en cuenta, para fijar, el precio de paridad, que viene desde, el precio inicial, es desde, desde donde se compra, el, el petróleo, si es en, en Texas, si es en Europa, entonces, de ahí, comienza, a caminar, toda, todo el desarrollo, de la estructura, para fijar, el precio de paridad, ¿no? Tenemos el, como les comentaba, es el valor, es lo que se conoce, los precios FOP, ¿no? De los marcadores, a esto hay que sumar, los ajustes de calidad, las mermas, para luego, ya tener constituidos, los precios SIP, que los economistas, ingenieros, manejan bien este tema, ahí está también, el margen del trader, del comercializador, como también sabemos, ahí están los fletes, los seguros, vienen ya los, los precios, ad valorem, las inspecciones, sobre estadías, hay toda una, una, una gama de costos, que se van sumando, para llegar, al precio, de import, de paridad, de importación, y ese precio, de paridad, de importación, es el que, el que sirve, para fijar, los límites máximos, y mínimos, que debe tener, los combustibles, en el Perú, como siempre, los, los montos, van hacia arriba, entonces, se tiene que utilizar, lo que muy bien explicó, Pedro Rodríguez, ¿no? con el, la compensación, que se, que se saca, de ese fondo, de ese fondo, para cuando, los combustibles, pasan, del límite, superior, que ha fijado, que se ha fijado, que ahí debería oscilar, pero como se pasa, esa, esa diferencia, tiene la, la cubre del estado, y el fondo, está, está totalmente agotado, y como muy bien, mencionó Pedro, y también, el doctor, Javier, y el doctor Mujica, este fondo, pues ya está agotado, y aparte, que, de una manera, inmoral, e ilegal, se maneja este fondo, cada vez, que el precio, de paridad internacional, sube, inmediatamente, suben los combustibles, sube el petróleo, sube el gas, y cada vez, que baja, se demoran eternidades, o no bajan, hay un estudio, de OPECU, que ha determinado, que hay cerca, de mil quinientos, millones de soles, de rebajas, que tenían que hacer, en la venta, de los combustibles, pero que, los envasadores, los comercializadores, no lo, no lo hicieron, y no lo siguen haciendo, cuando sube el precio, de paridad, suben los precios, pero cuando baja, nunca lo, lo aplica, permíteme, permíteme hacer un comentario, complementando lo de Antonio, es importante precisar, que, en el país, una de las grandes fuentes, de recaudación tributaria, son los combustibles, la estructura, la estructura, del precio de combustible, tiene un gran porcentaje, recaudador, de impuestos, de manera directa, así que, otra reflexión es, se tiene que seguir, manejando, la recaudación, a partir, de, de los combustibles, tiene sentido, cargar, es muy fácil, para la SUNAT, cargar el tributo, al consumidor, a partir de ahí, es muy sencillo, porque, el estado peruano, es tan laxo, y flojo, para recaudar, que lo hace a costa, de los consumidores, y lo hace a costa, de las pequeñas empresas, y lo hace a costa, de los empresarios, con las detracciones, con las percepciones, con las retenciones, y con la venta de combustible, entonces, aquí hay un rol medio perverso, de recaudación, que se ha utilizado, en otros países, obviamente, pero en pleno siglo XXI, no sé si tenga sentido, seguir manejando, una matriz tributaria, a partir, de la recaudación, vía combustible, ¿no? Muchas gracias, doctor Ismo, tenemos, otra pregunta, para compartir, y es, dirigida, al magister Pedro Rodríguez, nos consultan, respecto a, las estaciones, de, gasolina, básicamente, que existen, en las ciudades, y que los precios, cambian, nos consultan, esto en el mercado, ¿cómo se puede llegar, a regular, cuando vemos, que por ejemplo, en una estación, la gasolina de 90, está 16.50, y en otra, está 17.2, su micro, por favor, su micro, lo mejor, es cotizar, cotizar, pero, hay un problema, acá de fondo, que, fácilmente, una empresa, tiene más de mil grifos, mil doscientos grifos, ¿sí? otra empresa, tiene novecientos grifos, la otra empresa, cerca de ochocientos grifos, entonces, la gran cantidad, de grifos del Perú, está en pocas manos, en cuatro manos, y ahí viene, una palabra que surge, o competimos, o nos repartimos el mercado, y a veces, hay concertación de precios, ¿quién debe ver eso? Indecopy, hay uno que se llama Petro Perú, pero Petro Perú, es privado, no es, no es del Estado, imagínense, si Petro Perú, fuera realmente del Estado, y entra a competir, con los otros cuatro, ¿no? ¿Qué pasaría con los precios? Siempre, miren, yo somos a favor, creo que acá todos somos a favor, de la libre competencia, cuando hay más competencia, ¿qué pasa con los precios? Baja, ¿sí? Cuando hay más competencia, baja, es así, la ley del mercado, controlar precios, no sirve, por favor, nacionalizar, tampoco sirve, eso ya son ideas que han pasado, son vetustas, algo he escuchado acá muy bien, sobre crear algo alternativo, a todo esto, la suba del gasolina, del gas, Arequipa, por ejemplo, tiene un fuerte, un fuerte inmenso, aprovecho, empalmo la, la pregunta, de esta manera, el Arequipa tiene sol, tiene sol, durante muchos meses, y una, y una fuerza solar inmensa, por eso hay tantas termas solares, porque antes eran eléctricas, o de gas, ¿y eso qué hace? En el presupuesto familiar, baja los costos, es así de simple, y por qué no puede haber una autoridad local, o regional, que impulse, que lidere ese cambio, ese cambio, no sé, energético, de pasar de la, de la electricidad, del gas, del carosé, en fin, no, a cocinas solares, eso sí, sería una lucha directa, una solución directa, de estos problemas, en el corto plazo, ahora, si tienen que invertir, por supuesto que sí, aquí hay casos en Arequipa, para reducir esos costos, por ejemplo, hay un colegio, renombrado acá en Arequipa, que utiliza la luz solar, y abastece a todo el colegio, y puede generar más todavía, hay una universidad, que tiene paneles solares, y eso sería, un cambio energético, ¿no es cierto?, pero alguien tiene que liderar, ese cambio, y por supuesto invertir, porque no es, no es así, entonces, respondiendo en breve, la pregunta, primero, se abre el mercado, más competencia, más grifos, ¿no es cierto?, uno del estado que compita, ¿no?, puede bajar los precios, ¿cómo podemos, en lo familiar, ¿no es cierto?, mejorar esta situación energética, cambio de tecnología, pero alguien tiene que liderar eso, tiene que haber una decisión política, en Arequipa, y es clarísimo, cambiar, por ejemplo, de la electricidad, generada por agua, que es válido también, tener represas, la generada por, por diésel, por petróleo, cambiar a energía solar, por ejemplo, cocinas solares, sería un impacto tremendo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, por esa respuesta, vamos con una interrogante más, para el doctor Javier Ismo, es, mencionó, acerca del fondo, de estabilización, de precios de combustible, en el gobierno, en el actual gobierno, se está utilizando mucho, este fondo de estabilización, y usted ha mencionado, que va a llegar un momento, en que ya no se va, no se va a tener para más, con respecto a este fondo, de estabilización, más aún, con una crisis internacional, con respecto a los combustibles, ¿qué alternativa? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se podría lograr, entonces, que este incremento, de los combustibles, no afecte y golpee mucho, al bolsillo, de todos los peruanos? Como dije hace un momento, se trata de, generar más ingresos, o sea, es, es el, es el resultado, de un sobrecosteo, en la producción, o sea, todas las actividades, industriales, la mayoría, utilizan petróleo, utilizan gasolina, en el transporte, y todos los productos, que consumimos, directa o indirectamente, tienen un componente, de costo de transporte, eso es, entonces, saquemos el ratio, cuánto del precio, del trigo, del maíz, en el transporte, de leche, en la fabricación, de pan, tiene como componente, el transporte, y nos daremos, nos daremos cuenta, que la cifra es importante, entre 5, 10, 15, 20% del precio final, entonces, si tienes un sobrecoste, tienes que subir el precio, pero lo que, lo que sucede, es que no estamos generando, como dije ahora, más ingresos, el Perú está paralizado, y esa es una realidad, y, y eso lo ve el ama de casa, todos los días en el mercado, el Perú está paralizado, y la única forma, de combatir, el incremento, de precios internacionales, es generando, mayores ingresos, de las familias, de las empresas, y del país en general, sumado a lo que comparto, con Pedro, hace, y que comentó, que es, la matriz energética, ese es un tema, o sea, Antonio Gamero, siempre es un abanderado, del tema de la petroquímica, me parece muy bien, es un sueño, que todas las personas, que vivimos en el sur, tenemos, pero qué se está haciendo, para lograr dar el salto, cómo se está promoviendo, el transporte eléctrico, cómo estamos generando, un espacio de promoción, de la inversión, para vehículos, con otro tipo, de consistencia, energética, ¿no? No hacemos nada, o sea, no hacemos mucho, quisiera extenderme, Musk, este, este aventurero, y visionario, de la tecnología, es el, el, el padre, de la movilidad eléctrica, y tiene serias dificultades, para romper, el mercado tradicional, de Ford, de Toyota, y de todos aquellos, que siguen utilizando, combustibles móviles, fósiles, ¿no? Entonces, creo que ahí está el reto, o sea, también tener un, un criterio de innovación, como dice, Matsukat, un economista inglesa, el Estado también, tiene que ser innovador, ¿no? El Estado también, tiene que promover, nuevas formas, de inversión, producción, a través de, ese acuerdo, entre el sector público, y sector privado, que no existe hoy día, porque no tenemos gobierno, y que lamentablemente, la suerte, no es, tan, positiva, para nosotros, en los próximos meses, como país, y ahí sí coincido, también con Pedro, en que, tenemos condiciones, macro regionales, no hablaría, sólo de Arequipa, hablaría de la macro región sur, condiciones macro regionales, para plantear alternativas, alternativas, energéticas, distintas, a las tradicionales, rompiendo, pues, rompiendo los carteles, los carteles de los grifos, los carteles de Repsol, los carteles de Petro Perú, no es cierto, que son una realidad, o sea, no podemos, no podemos dejar de asumir, que en el Perú, no existe una, no existe una economía de mercado, sino una economía mercantilista, que es el mercantilismo, el acuerdo del Estado, o el favor del Estado, a ciertos grupos, y eso existe desde la época de la colonia, hasta el día de hoy, y no hemos podido romper la cadena del mercantilismo, lamentablemente. Muchas gracias, doctor Javier Ismoes. Tenemos una consulta más, para el ingeniero Gamero. Ingeniero, nos consultan en cuanto, a lo que está pasando en Sudamérica, cuál es el rol, la función, dentro de todo lo que significa Sudamérica, o vamos un poquito más allá, Latinoamérica, respecto al Perú. Vemos, por ejemplo, que Panamá, la gasolina, ha alcanzado niveles, incluso mucho más altos. Estos desbalances, dentro de Latinoamérica, ¿cómo los podríamos explicar? Su micro, por favor, ingeniero. Como muy bien mencionó, el economista, Pedro y Javier, el problema, pues, oferta y demanda, hay, países que tienen, petróleo, en el caso de Brasil, que se va a volver una potencia, mundial, tiene mucho petróleo, en el mar, en la, en la zona de, norte, está desarrollando, grandes yacimientos, el tema de Argentina, que también los tiene, Chile, se defiende, Colombia, Chile, Colombia y Perú, somos los más afectados, somos los más afectados, el problema es, que las soluciones, no están a corto plazo, las energías renovables, es una gran alternativa, pero también, se requiere, financiamiento, apoyarlas, en Europa, la gente, usa, calentadores solares, y también, generan, energía eléctrica, y la venden, a la, a las empresas eléctricas, todo lo que generan, energía eléctrica, que generan, con sus termas, calentadores solares, la venden, a las empresas eléctricas, y el día, cuando ellos, y es lo, compensan con lo que consumen, acá, en Arequipa, el sur, sería formidable, hay ya también, varias empresas, que están poniendo, paneles solares, para producir electricidad, tenemos aquí, en Arequipa, dos, dos en hilo, y una en, en Pagna, me parece, que van a llegar ya, a cerca de, 150 megavatios, de esas, cinco, cinco, seis, plantas, que van a producir, electricidad, a partir de la energía solar, pero yo, que quisiera, si me permite, añadir, en la respuesta, sobre, un tema, que se va a dar, y que es, lamentablemente, inaceptable, está subiendo el petróleo, pero va a subir, el GLP, el GLP, si bien, se llama, gas licuado de petróleo, hay un GLP, que se obtiene del petróleo, pero el GLP, que consumimos en el Perú, es un GLP, que se obtiene, del gas natural, entonces, el gas natural, que es, netamente, peruano, y que abastece, el 80%, de la producción nacional, tiene costos, nacionalizados, costos en soles, también tiene, costos en dólares, sin lugar a dudas, pero no tiene, nada que ver, porque está subiendo, el petróleo, porque tienen que subir, el precio del GLP, al interior del país, lamentablemente, es ahí, el margen, que tiene, los productores, el consorcio de camisea, que son los productores, ellos, automáticamente, utilizan la paridad, de precio internacional, y con ese nuevo precio, le venden, a las envasadoras, y luego, los envasadores, en toda la cadena, hace que el, que el balón, llegue a 60 y tantos soles, yo sí creo, que debe renegociarse, el consorcio de camisea, el contrato con camisea, en estos temas, en este tema, es un tema muy, muy complejo, muy técnico, porque el gas, el GLP, que consumimos acá, viene de los líquidos del gas, que también son de camisea, y esos líquidos del gas, de acuerdo al contrato firmado, entre el estado operano y camisea, los del 888, son para consumo nacional, y a precio regulado, y eso no se está cumpliendo, ojalá que yo me apunto, si la Universidad de San Martín, hace un conversatorio técnico, sobre estos temas, de tal manera, que podamos dar algunos aportes, y yo creo que por ahí, vendría el control del precio, por lo menos, del GLP. Gracias. Ingeniero, muchas gracias. César, a preparar entonces, esta tarea, que es pendiente, y que justamente la Universidad, San Martín de Porres, se encarga de poder, analizar estos temas, de coyuntura. Bien, vamos a las reflexiones finales, por parte de nuestro director, académico, el doctor Jaime Mujica. Me cambiaste de cargo. Bueno, hay una situación, que creo que a mí me interesa, realmente, la exposición que ha hecho, de Antonio, que ha hecho Pedro, y que ha hecho Javier, porque definitivamente, es una visión, bastante técnica, de un problema, que es evidente. Y voy a tratar, de resumir, algunas cosas, que creo que es importante, que las tengamos en cuenta. Primero, la mundialización, de la economía, la globalización, nos lleva, a que nosotros, seamos siempre vulnerables, a lo que pueda ocurrir, en la economía mundial. En este caso, por ejemplo, de los 80 dólares, que teníamos en enero, hoy, como decía Antonio, que estamos borreando, ya los 100 dólares, en menos de dos meses. Y eso, como consecuencia, ¿de qué? De la baja de producción, que ha habido realmente, de petróleo, y de que Estados Unidos, como lo ha enfocado Pedro, Rusia, y la OPEP, que son los grandes productores, de petróleo, de alguna manera, prácticamente, manejan el precio, del petróleo, y bajan, o disminuyen su producción, de acuerdo, a las políticas, que ellos manejan. Y tenemos en el mundo, definitivamente, no solo la estacionalidad del invierno, que soporta Europa, no solo tenemos la amenaza de Ucrania, tenemos los efectos de la pandemia, que bajaron la producción, de muchas empresas, hasta debajo de su costo de producción, y que a estas alturas, estamos en un proceso, de reactivación de la economía. ¿Y de quién depende reactivar la economía? Hay el rol del Estado, es fundamental. Y creo que la característica, que tenemos nosotros, es un Estado, que en esta crisis, ha demostrado, que es ineficiente, y todavía corrupto. Y definitivamente, lo que nosotros tenemos actualmente, a estas alturas, pues definitivamente, es un caso increíble, ¿no? Hay dos factores, que yo quiero analizar. Primero, que nunca, hemos soportado, una crisis económica, tan grande, como la que estamos soportando, en estos momentos. pero tampoco, nunca hemos tenido la oportunidad, de tener realmente, el precio que tiene el cobre. Que como lo decía Javier, pues sencillamente, tenemos ahí un producto, que ha duplicado su precio, prácticamente en poco tiempo. Y si a estas alturas, el Perú, fuera un país abierto, a la inversión, definitivamente, creo que habría un crecimiento económico, que podría, contrarrestar, los efectos, de lo que está pasando, con el petróleo. Porque los efectos del petróleo, no los vamos a solucionar, porque es parte, de la economía mundial. Pero como decía Javier, tenemos una alternativa, tenemos, necesitamos un Estado, capaz de invertir, y tenemos un Estado, realmente, que está haciendo, todo lo contrario, a la inversión. Está creando inestabilidad, estamos con políticas, populistas, de subsidios, y no estamos haciendo nada, para tratar de, apoyar realmente, cuantos sectores, que definitivamente, tendrían que a estas alturas, reactivarse, dentro de la crisis económica, que nosotros tenemos. Entonces, la participación de Javier, la conciencia es importante, necesitamos eso. Ahora, él analizaba otra parte, que también es importante. Nosotros, tenemos una base tributaria, bastante pequeña, donde el Estado, se dedica a través de impuestos, directos, a cobrar todo lo que puede, y nunca hace nada, por ampliar la base tributaria. Muy por el contrario, la SUNAT, con ese carácter, draconiano que tiene, ¿qué es lo que hace? Hace que, la informalidad, sea una de las características, de nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una serie de medidas, donde necesariamente, el problema más grave del Perú, yo creo que es la ineficiencia del Estado. Un Estado incapaz, y corrupto, y que definitivamente, lo que está pasando a estas alturas, podría haberse revertido, a través de desarrollar, ciertos sectores, que a estas alturas, los tenemos totalmente, muertos, ¿no? Como la minería, como el gas, que decía Antonio, y como la agricultura. Nosotros tenemos 450.000 hectáreas, de proyectos agrícolas, que están entre el 30 y el 80% de ejecución, empezando por las represas de Arequipa, Iruro, Antascocha, procesos de represas, que tienen parte de la inversión, que están paralizadas. Entonces, tenemos un Estado, simplemente, a estas alturas, que solo es capaz de subsidiar, crear inestabilidad, y no fomentar la inversión. Yo creo que cuando Marx escribe el Capital en 1867, él escribió la primera parte, y las dos partes siguientes, las escribió Engels, porque Marx se dio cuenta, que definitivamente, en ese momento, ya no funcionaba. Y por eso es que, tomando la experiencia, los apuntes de Marx, Engels publica las dos partes siguientes del Capital, las que fueron después de la muerte de Marx, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, y voy a lo que, de alguna manera, dijo Einstein, si nosotros queremos repetir un fenómeno, bajo las mismas condiciones, definitivamente, los resultados no esperemos que cambien. Y creo que, una de las características, que debe tener nuestro Estado, debe ser proponer la inversión, modernizarse, ser capaz, de poder asumir los retos, del mundo, que tiene actualmente. Hablaba Antonio, por ejemplo, de Chile. Chile ha hecho la planta solar, más grande de Latinoamérica, que está vendiendo energía en la Argentina. No tiene petróleo, pero sí tiene sol. Y en toda la parte del desierto de Atacama, ha hecho una planta solar gigantesca. ¿Nosotros qué hacemos? Yo creo que, la reflexión que ha quedado, y retomando lo que plantea Antonio, es generar estos espacios, donde, de alguna manera, demostremos al Estado peruano, que la incapacidad de gestión, en la clase política, que tenemos, y que hemos tenido, durante mucho tiempo, es causante, de la situación que vive en Perú. Y comparto, en la parte final, lo que decía Javier, pues si bien es cierto, que estamos sujetos, a la economía mundial, y que nos va a afectar, ya sea por Ucrania, ya sea por la pandemia, ya sea, por todos los factores, preparémonos realmente, a generar nuevos recursos. Y el Estado, debe transformar la inversión. No, al contrario, lograr que, estemos en un estado de recesión, como el doctor, el Saeed y el doctor. Y esa inestabilidad, yo creo, hace que se afecte cada mes. ¿Hasta dónde va la cartera? No sé. Pero definitivamente, en el peor momento, tenemos el peor piloto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Jaime Mujica, nuestro director universitario. Les agradecemos a todas las personas, que nos han acompañado, en esta transmisión. agradecemos especialmente a nuestros invitados, al ingeniero Antonio Gamero, al magíster Pedro Rodríguez, al doctor Javier Ismoes, por realmente la información, por el análisis, por el enfoque también que les han dado en el tema. Así que, nos encontramos el próximo miércoles con otro tema de coyuntura en Ventana San Martiniana, Lorena. Así es. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!